Bueno, ahí están las noticias y vámonos con la máscara con esta noticia sobre este programa de televisión que grababan su segunda temporada en las instalaciones de Televisa, hay un rebrote del bicho y entonces están contagiados Omar Chaparro, Consuelo Duval y Yuri, aunque lo niegue. Y entonces se habla de qué va a pasar, porque pues se estrena el 11 de octubre, está anunciándose para el 11 de octubre. ¿Qué va a suceder? Todo indica que entran a grabar otra vez el próximo lunes, porque no es 11 de octubre, por lo tanto quiere decir que van a sustituir a los jueces. O los van a hacer zoom desde su casa, ¿no? Que no creo. Pues quién sabe, quién sabe cómo, porque ya ves que luego hay días que amanecen bien, hay días que amanecen mal, con dolores de cabeza muy fuertes, y tú no puedes disponer de alguien que verdaderamente le esté pasando muy mal, ¿no? Pero en este caso, todo parece que van a regresar a grabar, pero no van a estar, y yo digo, está bien, o sea, no pasa nada con que dos, tres programas no estén, se va a entender, como público vas a entender, que esas personas están enfermas, y que en esos tres programas no pudieron estar. Obviamente la regla en este momento de muchas gente, de muchas, pues del mundo, ¿no? Es que unas personas están y otras no están, unas están en cama, otras están desafortunadamente más enfermas, y otras pues están, pero si tienen que trabajar, como el trabajo de la televisión es estar frente a la cámara, se entiende si no los ves. Y el programa tiene que seguir. Y los justifica, si los perdona, si hay algo, si hubiera algo que perdonarle a los fanáticos, ¿no? Puedes llamar, por ejemplo, a Adrián Uribe, que no estaba en esa temporada, pues bueno, que eche la mano, ¿no? Que vaya a tres programas y se siente ahí. Yo creo que Adrián se debe estar cuidando mucho, ¿no te acuerdas que se enfermó en el mundial y hasta se lo trajeron? Ajá, y aparte está la esposa embarazada. Imagínate, no va, no va a querer exponerla. ¿Sabes quién se está cuidando mucho? Porque ha estado muy enferma varios años, Inés Gómez Montt. Subió una fotografía en su Instagram, se compró de estos trajes que usan los que fumigan, si sabes cuál. Ándale, esos trajes blancos, pues se compró uno y se protege con ese y con careta y con tapabocas y todo. Y cuando tiene que ver a alguien por alguna razón que sale con eso.